¡Hola! Hoy vamos a ver el unboxing de este Redmi 9A, el Xiaomi Redmi 9A, ¿ok? Vamos a ver, ya Viene con la parte de atrás No sé si se logra ver Y acá es otra, otra textura No sé si viene con algo, no, creo que no Y de ahí sigue siendo como si fuera algo tramado, no sé cómo explicarlo Viene con una sola cámara y un flash LED Viene con el Jack 3.5 De ahí viene el cargador, el normal, no es el tipo C El normal viene con unos parlantes, ya El micrófono y el botón de encendido Subir y bajar volumen Y por acá se pone lo que es el chip Ya, en este caso, vamos a ver En este caso tengo el de doble chip, ya Acá le ponemos la microSD y es de doble chip Ya, este es el Xiaomi Redmi 9A Ya, este es el Xiaomi Redmi 9A Ahora vamos a tomar unas A ver, vamos a tomar unas pequeñas fotos Ahí los voy a mostrar Y Con luz es Se ve buena Se ve buena Se ve muy buena A ver, vamos a leer un poquito Es de pantalla HD De 6.53 pulgadas Tiene batería de alta capacidad de 5000 miliamperios ¿Ah? 5000 miliamperios Ya, tiene MediaTek Helio G25 Que es el procesador de 8 núcleos Ya, y tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles ¿Ok? Y el selfie es de 5 Eso quiere decir que esto es de 5 Y lo de acá es de 13 megapíxeles Viene con Su cargador Ya Este cargador El pequeño cablecito Ya Que es muy pequeño Creo Ya Estamos hablando algo de 70 centímetros Ya 70 centímetros Ya Y recuerden que es El del De entrada normal ¿Cómo le llaman? Una carcasa Claro No ha venido con una carcasa Ya Normalmente siempre viene Pero en mi caso No me ha venido Vamos a ver la Resolución A ver Yo lo veo decente Que está muy bien Para el precio que tiene Que es algo de 250 soles Ya Por lo menos en Perú Ya Se ve bien ¿Ah? Ese es todo el volumen Ya Es todo el volumen No sé qué tan Ahora no quiero pasar todo Porque si no de ahí El copyright Mira Acá también Se agranda Pero Acá también Se ve lo que es El tema De la De la gota ¿No? Ahí creo que se ve mejor Ya Ahí se ve mejor Pero Para los que no les molesta Yo creo que está bien Y la pantalla Se ve bien ¿Ah? En serio Se ve muy bien Ya Se ve Muy bien Y para lo que es Una gama de entrada Está perfecto A ver Vamos a poner A todo volumen ¿Ah? Se puede ampliar Se ve Acá Tiene 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 acá Lo que es Este La cámara De 5 megapíxeles En forma De Una gotita Acá hay un pequeño Parlante Ya Pero se ve así Tiene hay un pequeño Gracias por ver el video.